Señor, esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, ¿Y que ama a su padre o a su madre más que a mí? No es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá. Y el que la pierda por mí, la salvará. Quien no recibe a ustedes, me recibe a mí. Y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor, diga conmigo, Santo y Divino Espíritu, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Siéntese un momentico. Vamos a compartir un poquito la palabra del Señor. El Evangelio de hoy. El Evangelio de San Mateo, capítulo 10, del versículo 37 al 42. Hoy no me voy a encadenar, hoy voy a estar corto porque estaba un poquito malito. Y me estoy, hasta hoy me desmayo de aquí, me tienen que sacar corriendo. Me tienen que salir corriendo. Pero voy a hacer el esfuerzo de compartir un poquito la palabra de Dios con ustedes. Hoy, el Señor se hace uno con sus apóstoles. Hoy le grita Dios al mundo, yo he elegido unos hombres en el mundo para que sean mis servidores. Y ustedes deben tratarlo como lo que son, como siervos de Dios. El que lo trate mal, le irá mal. El que lo trate bien, le irá bien. En el mundo en que vivimos, un mundo donde no se respeta lo sagrado. La gente no le importa a los ministros de Dios. Hablan mal de ellos, los tratan mal. Incluso cuantos sacerdotes le han quitado la vida. Los meten presos. Y se creen los más grandes, miren en Nicaragua, por ejemplo, lo que hace con el obispo Rolando, allá del gobierno de Nicaragua. Y piensa que sí, es lo maximito. Pero hoy Dios sale al paso y nos dice que Él defiende a los suyos. Y premia a quien nos trata bien. Vamos a comenzar. La primera parte muestra cómo Dios nos pide, la primera parte del Evangelio, nos pide Dios amarlo a Él sobre todas las cosas. Incluso por encima del papá, por encima de la mamá, por encima del hijo, por encima del esposo, por encima de la esposa. Amar a Dios. Vamos a escucharlo. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Hoy Jesucristo se reserva el amor grande para Él. Hay que amar al papá, sí. Hay que amar a la mamá, sí. Pero más que a Dios, no. Esto en castellano significa que puede ser que haya un papá que le diga al hijo, vaya y róbele la gallina a la vecina. El hijo tiene que decirle, no, Dios prohíbe robar. No robarás. Le voy a dar una paliza, dame una paliza, si quiere quíteme la vida. Y vuelve a mi picadillo, me echan en una olla y me come. Pero yo no puedo violar el mandato de Dios. Hay padres de familia que llevan a los hijos a vender droga. Eso no se debe hacer caso, no se le debe hacer caso. Al papá y a la mamá se le hace caso siempre y cuando no viole los mandatos de Dios. Mientras no viole los mandatos de Dios, se le hace caso en lo que sea, aunque a mí no me guste, aunque yo no esté de acuerdo. Pero si papá o mamá me dicen, vaya y le quita la vida a aquel que me cae gordo, yo no lo puedo hacer. Esto significa, yo debo amar más a Dios que incluso a mi padre, que incluso a mi madre. Que mi papá o mi mamá me dicen, yo no quiero que usted vaya a la iglesia, yo no quiero que usted haga oración, yo no quiero que lea la Biblia, yo no quiero que usted crea en Dios. Mi respeto, papá, mi respeto, mamá. Pero yo no te puedo obedecer. Porque hay padres de familia que no creen en Dios y quieren que sus hijos también sean ateos. Hoy la palabra de Dios nos invita a tener el amor de Dios por encima de cualquier otro amor. Sigue. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ah, pero también le dice el papá y a la mamá que hay que amar a los hijos, pero nunca más que a Dios. El amor a Dios sobre todas las cosas, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, debemos tomarlas en cuenta. Hay padres de familia que aman más a sus hijos que a Dios. Al punto que el día en que muere un hijo, se enfurecen contra Dios, maldicen a Dios, reniegan de Dios y no vuelven más a la iglesia. Se ponen bravos con Dios. ¿Por qué? Porque amaban más a su hijo que a Dios. Y la Biblia dice, eso no es correcto. Yo debo amar a mi hijo, pero debo amar más a Dios. Y tengo que ser consciente que hay un Dios que me regaló a ese hijo y yo tengo que amar a ese hijo, pero nunca por encima de Dios. Así que, bueno, y también igualmente el esposo o la esposa. ¿Debo amar a mi esposo? Sí, hámelo con todo su corazón, hámelo como debe ser. Pero si su esposo le dice, no me va más a misa, perdón. Por encima está Dios que el esposo. Simplemente usted le dice, sería, perdón, pero esto no lo puedo obedecer. Si la esposa le dice, no quiero que vaya más a la iglesia, no quiero que vaya más a misa, perdón, pero esto no lo puedo obedecer. Hay esposos que no son capaces de amar a Dios sobre todas las cosas. No es que yo no voy a misa porque mi esposo se pone bravo, que se ponga bravo. Ese es un mortal, de todas maneras se va a poner bravo por cualquier tontería. Pero aquí yo tengo la oportunidad de mostrarle a Dios que lo amo más que a mi esposo. Hay cosas donde yo tengo que obedecerle, hay cosas donde yo tengo que mostrarle mi amor. Pero cuando se refiere a Dios, cuando él me pone a elegir entre Dios y él, o ella me pone a elegir entre Dios y ella, no debo pensarlo dos veces, elijo a Dios. ¿Qué se pone bravo? Pregúnteme si me importa. Lo importante es Dios sobre todas las cosas. De ahí que muchas personas, por ejemplo, que viven en concubinato. La pregunta es, ¿amas a Dios más que a su pareja? Sí, ok. ¿Por qué no se casa? Porque mi pareja dice que no se casa ni amarrado. Pregunto, ¿y amas más a Dios que a su pareja? Sí. ¿Y qué le dice Dios? Que debe casarse o separarse. Pues si su pareja no quiere casarse, usted tiene que decirle, mucho te amo. Pero amo a Dios por encima de ti. Porque mi Dios es eterno, tú eres un mortal. Mi Dios es mi salvador, tú no eres mi salvador. Mi Dios es mi felicidad, tú no eres mi felicidad. De modo que mucho te amo, pero hasta aquí llego. O nos casamos o nos separamos, porque Dios está por encima de ti. Y que me escuchen todas las parejas en el mundo que viven arrejuntadas. Están violando el mandato más grande. Amar a Dios sobre todas las cosas. Están amando más a esa pareja suya, más que a Dios. Y deberás entregarle cuenta a Dios. Que nadie te lo haya dicho, está bien. Pero hoy ya lo sabes, si no lo hace es porque no te da la gana. Si no lo hace es porque simplemente no amas a Dios. Ya sé que vas a misa siempre. Ya sé que dices creer en Dios. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es demostrárselo. Si tú dices que tú amas al Señor, que se te note, que se te note. ¿Cuándo se le va a notar? El día en que usted le diga a su pareja, mi amor yo te amo mucho. Pero yo tengo que amar a Dios por encima de ti. Yo quiero casarme para poder confesar y poder comulgar. Porque yo quiero recibir a Dios. Vamos a casarla. Yo no me caso, yo no estoy preparado. Ok, perfecto, sin peleas, sin nada, hasta hoy tengo relaciones sexuales contigo. De hoy en adelante tú duermes en una cama y yo duermo en otra hasta que nos casemos. Llueva, truene o relampague. Ahí es donde Dios va a mirar que esa persona le ama por encima de todas las cosas. Pero si tú dices yo no me caso porque es que mi pareja no se quiere casar y yo no la puedo dejar porque si yo la dejo me muero de hambre, yo vivo por esa pareja. Esa es la pareja que trabaja, es el que me alimenta, es el que, o sea, él es su Dios. El día en que se muera, ¿qué vas a hacer? El día en que se muera esa persona, pues se va a morir. ¿Qué vas a hacer? ¿Usted se va a meter vivo con él allá? No. Hoy Dios nos pide ser capaces de elegirlo a él antes que a los hombres. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Aquí Jesús dice que para poder ser digno de él tenemos que tomar la cruz. De modo que Jesús destruye el lema de la secta, pare de sufrir. Hay una secta que dice, pare de sufrir. No podemos sufrir, Dios nos trae a este mundo, no para sufrir. Y ciertamente que Dios quiere que seamos felices, pero ojo, el sufrimiento del cuerpo, sea enfermedad, sean problemas, sean dificultades, son oportunidades para crecer en felicidad, si la sabemos aprovechar. Jesucristo nos enseñó a transformar los problemas, a transformar las enfermedades, a transformar las cosas difíciles, a transformarlas en momentos de gracia para ser feliz y para crecer. Jesucristo nos enseñó a hacer como el campesino que de la caca de gallina o de la vaca saca abono. Cuando nos viene algún problema, sepa que tenemos la oportunidad de transformar ese problema que es como la caca de vaca, en un abono especial para que después el jardín de mi vida florezca. ¿Por qué no la aprovechamos? Porque nos han metido en la cabeza que un problema es porque Dios no nos ama, que una enfermedad es un castigo de Dios. Y eso lo meten los protestantes, es de la teología protestante. Si usted se enferma, un protestante le va a decir, eso es porque usted no se ha metido a evangélico, métese a evangélico y verá que ya Dios le quita eso, porque eso es un castigo de Dios porque usted es católico. Que no es así, hoy Jesucristo lo dice. Dice Jesucristo que no es capaz de cargar su cruz, no es digno de mí. Entonces, Él quiere que usted y yo aceptemos la cruz que nos toca. La cruz significa el sufrimiento, la enfermedad, los problemas, pequeños o grandes que vengan, no me importa. Lo importante es que nunca me encuentre solo. Que vengan los problemas siempre vendrán, enfermedades siempre vendrán, dificultades siempre vendrán. ¿Dónde está el secreto? En que cuando me llegue esa enfermedad, me llegue ese problema, esa dificultad, nunca me encuentre solo. Me encuentre con Dios para tener la fuerza, la capacidad de superar esa dificultad, para cargar mi cruz. Yo no sé si aquí juegan la gincana o quincana, yo no sé cómo es la cosa. El caso de cuando estaba yo en el grupo juvenil, cuando yo también fui joven, yo también fui último modelo. Cuando estaba en el grupo juvenil, jugaban la gincana o quincana. ¿Y en qué consistía? En poner varios obstáculos. Y venían varias parejas. Bueno, vamos a ver las parejas, tienen que ir pasando los obstáculos. El que supere los obstáculos con más rapidez, con más facilidad, se le da un premio. Por televisión también había un programa donde se hacían unas competencias, obstáculos. Tenían que pasar algunos caños, tenían que subir algunos barrancos, tenían que, bueno, tantas cosas. Y el que lo hiciera mejor, con más rapidez, con más facilidad, era el que vencía. Y le daban un premio. En la vida espiritual es igual. Jesucristo dice, ¿está preparado para ganarse el reino de los cielos? Vamos. Se le van a presentar varias cruces en el camino. Varios obstáculos. ¿Qué debe hacer? Pararse a renegar. Ay, este obstáculo está muy feo. Estoy jugando en la gincana, pero nada, yo no paso esto. Nada, yo mejor me quedo aquí sentado con los brazos cruzados. Nunca va a ganar el premio. Si usted sabe, y por eso Jesús dice, el que toma su cruz y me sigue, es digno de mí. El que no, no es digno de mí. Vamos a llegar al cielo, ese es el premio. Pero tengo que pasar obstáculos. Dezecciones. ¿Cuáles son las cruces? ¿Cuáles son las cruces? Calumnias. ¿Cuáles son las cruces? Difamaciones. ¿Cuáles son las cruces? Que me lleven de chisme en chisme. ¿Cuáles son las cruces? Que me mientan la madre. ¿Cuáles son las cruces? Que me roben, que me golpeen, que me humillen, que me desprecien. Son cruces duras, pesadas. Pero que si usted y yo las aceptamos y se las ofrecemos a Dios, dice Jesús, seremos dignos de Él. Pero si no cargamos esa cruz, no somos dignos de Dios. Hoy día, la cruz fuerte que tenemos que cargar en Venezuela, de no tener trabajo, de no tener cómo comprar mis cosas, ayudar a mis hijos, es una cruz fuerte. ¿Cuántos padres de familia se sienten decepcionados? Algunos se han quitado la vida, otros se han ido a otros países. No son capaces de soportar la cruz. Son fuertes. Las cruces son fuertes. Pero el Señor nos dice, ánimo, tome su cruz, sígueme. Siempre habrá alguien que me ponga esa cruz. Siempre. ¿Sabe cuáles son las cruces más pesadas? Las cruces que vienen de la familia. ¡Ah, bárbaro! Esas cruces son más pesadas. Cuando es una persona que no conocemos y nos hace un daño, esa cruz es pesada, pero no tanto. Pero cuando es un familiar, pesa más esa cruz. Cuando es un amigo que nos traicionó, esa cruz pesa más. Pero Jesús dice, no, ¿por qué tienen que rechazar esa cruz? Acepta esa cruz, cargue esa cruz y vamos adelante. La pregunta es, ¿cuántas cruces ha rechazado en su vida? No importa el pasado. ¿Está decidido a cargar con la cruz hoy para alcanzar la vida eterna que Cristo nos ofrece? Ánimo, ánimo. Aprende a soportar con paciencia los defectos de los demás y es una obra de caridad de paso. Soportar con paciencia los defectos de los demás, los errores, las tremenduras, las traiciones, las humillaciones, todo lo demás. Saberlo soportar, eso nos da a nosotros éxito. Sigue el Evangelio diciendo. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que haya su vida la perderá. Ustedes ven como las personas hoy día buscan tener dinero, tener poder. Venezuela es un ejemplo. Personas que se matan, y matan por tener poder, por tener fama. Miren los políticos ahorita cómo se matan, cómo se odian. Por tener poder, por tener fama, por tener dinero. Para ganarse esta vida. Esta es la desgracia más grande porque se perderán el cielo. Se ganarán la tierra. Pero se perderán el cielo. Si ustedes quieren hacer lo mismo, háganlo. Pero estén seguros que se perderán el cielo. El que gane esta vida. El que luche por tener las cosas de aquí solamente. El que no le importe las cosas del más allá porque está ocupado en las cosas de aquí. Ese gana aquí porque es vivo, vivaracho. Porque explota a los pobres. Porque explota al tonto. Porque hace esto. Porque qué vivo es. Miren cómo surge. Miren cómo crece. Miren qué. Y eso es un método que hay ahorita en el mundo. Hundo al otro para yo surgir. Para yo surgir. Y vivo a costilla de otro. Ustedes no se dan cuenta en Venezuela un grupito de personas que vive a costilla de todos los venezolanos. Todos los venezolanos pobres, sin trabajo, despreciados, humillados, tienen que irse, no tienen que comer, no tienen donde trabajar, no tienen como estudiar. Porque unos pocos tienen el poder y hacen lo que les da la gana. Se ganaron este mundo. Ya no tienen que luchar para este mundo. Lo tienen todo. Pero se perderán el cielo. Y ustedes mismos lo verán. Porque en el juicio final, todos vamos a estar. Ahí en el juicio final no será una sola persona. Todos. Y ahí es donde entonces Jesucristo nos advierte. El que gane esta vida perderá la otra. Y luego dice. El que pierda esta vida por mí y por el Evangelio se ganará el cielo. Ahí está la otra cara de la moneda. Está el grupo del resto de los venezolanos, para poner un ejemplo, que sufre. Que se está muriendo de hambre, de necesidad. Pero que lucha y cree en Dios. Pero que lucha y tiene la esperanza de un día surgir. De un día que los hijos siguen adelante. Tiene la esperanza y lucha y no desmaya. Va a la iglesia. Ora. Le llora a Dios. Le suplica. Y vive con lo poco que puede. Unos logran comer las tres comidas bien. Otros logran comer dos comidas bien. Otros una comida bien. Si ustedes van a la pedrera y miran. Aquellos caminantes llevan días sin comer una comidita. Por ahí le dieron un pan con un poco de agua. Bueno, pero cuando nosotros le ofrecemos a Dios, dice Dios, aquí se perdieron este mundo. Son un desecho de la sociedad aquí. Son unos parásitos que hay que acabar y que se mueran o que se larguen del país. Como dicen los poderosos. Pero, allá, dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay de los ricos porque ya recibieron su recompensa en la tierra. Jesucristo hoy sale al paso de la mayoría de los que sufren, pero que confían en Dios. Jesucristo sale hoy al paso de aquellos que sienten que perdieron esta vida, que no tienen opción, que no tienen salida. Que ahí lo que esperan es la muerte. El día que me llegue la muerte, pues me voy porque ya no tengo salida, no tengo. Mis hijos tampoco tienen salida. ¿Qué vamos a hacer? Pero que lo ponen en manos de Dios y dice Jesús, esta vida sí la perdieron. Pero, ojo, se ganarán la vida eterna. Y el mundo entero, en el juicio final, podrá descubrir que Dios cumple su palabra. Sigue. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Jesús le dijo a los apóstoles. Estamos en Mateo 10. Ustedes pueden ver que desde el 1, Mateo 10, 1, eligió a los apóstoles. A los doce, en primer Pedro, y le dijo a los apóstoles. Si quieren leer el 10, 1, para que vean. El 10, 1, ahí donde estamos. ¿A quién se está refiriendo? ¿Con quién estaba hablando? Mateo 10, 1. Entonces, llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los doce apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Ahí está. Entonces, estamos hablando de los apóstoles, no a cualquier persona. ¿Qué le dijo Jesús a sus apóstoles? A los que Él eligió, a los que Él consagró, a los que Él envió para que fueran sus ministros. Los envió a donde Él quería ir, le dio autoridad. ¿Qué le dijo? El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Aquí hay una promesa de Dios. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Nadie puede negar que Jesús se hace uno con sus apóstoles. Al punto que el que reciba a uno de sus apóstoles, lo recibe a Él. Aquí es donde los católicos descubrimos que los sacerdotes, los obispos, el papa, ministro de Dios, son pecadores igual que los demás. Tienen un efecto como los demás, son humanos como los demás. Pero tienen un cargo dejado por Dios que los lleva a que usted y yo los respetemos. Quien a ustedes recibe, a mí me recibe. Esto es lo importante. Y en el campo, más que en la ciudad, está la costumbre de recibir al sacerdote con amor. De hacer una fiesta cuando va al sacerdote a la comunidad. Porque es el enviado de Dios, porque es el ministro de Dios. No lo pierdan. No lo pierdan. Pero hoy Jesús lo recuerda. Otra vez. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. No se lo dijo a cualquier persona. Se lo dijo a los apóstoles. Esos que llevan dos mil años llevando el Evangelio de Cristo por el mundo. Sigue. Aquí Jesús promete una recompensa para el que reciba a sus ministros, por ser profeta, por ser enviado de Dios. El que reciba, como es, el que reciba a un profeta, recompensa de profeta recibirá. Centra en la atención en la palabra recompensa. Jesús recompensa a aquella persona que es capaz de tratar a sus ministros, a sus profetas, como lo que son enviados por Dios. Recompensa del profeta recibirá. Hoy vieron la primera lectura, como el profeta, una señora le hizo una casa al profeta, para que cuando llegara, durmiera allí. Y como Dios la bendijo. También el Señor promete y dice, claro que los voy a bendecir. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Aquí Jesús habla de un profeta. Y dice, no es lo mismo un profeta que una persona justa. Puede ser cualquier persona que sea justa, usted le hace el bien y va a recibir una recompensa. Pero nada que ver comparado con un profeta de Dios. Se lo traduzco en castellano. Un justo significa cualquier persona que trate de agradar a Dios. Llamémoslo así en castellano, cualquier laico. Y usted lo trata bien, usted recibirá su recompensa. Pero nada que ver en comparación con la recompensa que va a recibir el que ha recibido a un profeta. Recibirá recompensa de profeta. Entonces, aquí hace la diferencia entre lo que es un ministro de Dios y cualquier otra persona. Y el Señor dice, claro, si lo hace con otra persona también recibirá recompensa. Pero recompensa de justo. Pero si lo hace con un profeta de Dios, recompensa de profeta recibirás. Un premio más grande recibirás. Por eso yo les doy un consejo a ustedes. Créanme que todos sacerdotes, incluso los obispos, incluso el Papa, son humanos y nos equivocamos. Tenemos errores y por eso siempre en la misa vamos a orar junto con ustedes. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho. De pensamiento, palabra, obra y visión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que desean por mí ante Dios Nuestro Señor. Amén. Por eso lo hacemos en toda la misa. Porque somos pecadores igual que ustedes. Tenemos nuestros errores igual que ustedes. Somos humanos y defectos tenemos como ustedes. Pero, ojo, nunca olviden que los sacerdotes son los ministros de Dios, los representantes de Dios, los embajadores de Dios. Nunca lo olviden. Y que usted no debe tratar a un sacerdote como tratar a cualquier otra persona. Porque a lo mejor yo soy macho y re macho y yo voy a insulto al cura y le digo al cura lo que a mí me da la gana porque ese es un hombre igual que yo. ¿Cierto? O es un hombre igual que usted. Pero se lo aseguro y si quiere hagan la prueba, usted verá cómo su vida se arruina. ¿Cómo le va mal? Usted lo verá. Ustedes ven, por ejemplo, por la radio, los políticos hoy día hablan mal de los obispos, de los curas y piensan que les va a ir muy bien. Ustedes mismos miren la ruina a donde ellos van a llegar. No me crean. Véanlo. Véanlo. Comenzando por el presidente que se murió. ¿Cómo terminó? ¿Creen que no es una ruina? ¿No es una desgracia? ¿Creen que no lo merecía? No, casualidad. No, casualidad no. Está escrito. Está escrito. Que la gente no lo tome en cuenta es un problema. ¿Cómo trató a los obispos? ¿Cómo trató a las curas? No, pero eso no tiene nada que ver. Aquí está escrito y se cumple. Que no lo vean es un problema de ustedes. Ustedes, vean ahorita en Nicaragua. Solamente sigan el caso, síganlo. Y verán lo que está haciendo este presidente con el obispo de Nicaragua. Ustedes mismos, llévenlo uno más así en la cabeza. Obsérvenlo. La desgracia se los traga. La ruina espiritual se los traga. Porque Jesucristo es Dios y Él lo prometió. Yo lo digo por experiencia. Todavía no he encontrado en mi vida una persona que se haya metido conmigo y que le haya ido bien. Todavía no lo he encontrado. Y eso que yo simplemente le digo a Dios, no entiendo nada, Señor. Pero hágase tu voluntad, lo que tú quieras. Le pongo un ejemplo, un ejemplo. Y otra vez en la grita, es un señor que me trató muy mal. Por cierto, ni lo conocía. Pero la señora quería casarse. Y el hombre no quería casarse, le daba mala vida. Entonces la señora me dijo, padre, yo tengo un marido pero es muy soberbio, muy grosero. Y no me deja hablar, pero yo quisiera que él cambiara, yo quisiera que se casara, yo quisiera arreglar la vida. ¿Será que usted habla con él? Y yo le dije, pues si me lo traigo, hablo con él. Y la mujer arregló como pudo y lo trajo. Y el hombre pues venía bravo porque venía a hablar con el cura y la mujer lo ha traído casi obligado. ¿Qué le haría para que viniera? No sé. Entonces, el cárcel cuando llega, yo le hablo, le digo lo que la señora pensaba y lo que quería y lo aconsejé. Y cuando el hombre, después que le hablé, comenzó a insultarme, me trató como de bien en ganas, se reía, se burlaba. Y yo no creo en la oscura, yo no creo en nada. No le respondí una palabra, me trató como de bien en ganas. Se fue, riendo, se burlaba, tenía mucho dinero. A la semana, lo secuestraron. Lo secuestraron. Llegó la señora a mis padres, le secuestraron a mi esposo. Le pedían una cantidad de dinero, era multimillonario. Pero le pedían una cantidad de dinero gigante. No hay problema, el problema es que nosotros queremos pagar, pero no hay la opción. O sea, queremos pagar, nos piden esto, pero no nos dan la seguridad que nos regresen vivos. Nos dicen que tenemos que pagar, pero que no nos dan la seguridad de que regresen vivos. Pasó un mes, nada que ha soltado al hombre, nada de nada. Y me dice la señora, padre, ore para que nos reciban el dinero. Vamos a dar el dinero, pero para que no lo maten. Para que no lo maten, ayúdenme en la oración. Yo sé que él se portó grosero con usted, lo que sea, pero... Y yo le dije, claro, oramos por él, era en la misa. Sí, ciertamente recibieron el dinero. Y bueno, no le dijeron cuándo, no le dijeron a soltar ni nada. Padre, ¿será que podemos hacer una vigilia para pedir a Dios por él? Sí. Nos fuimos a hacer una vigilia. Comenzamos a las siete. A las doce de la noche estábamos orando. Cuando apareció un mendigo. Un mendigo pasó por el lado de toda la gente. Se tiró de rodillas donde yo estaba y en público gritó. Padre, perdóname. He recibido el justo castigo por lo que hice con usted. Todo lo que yo hice por haberlo tratado mal, lo pagué. Mira cómo estoy. Él era un señor gordo. En un mes estaba flaquito. Ni la esposa lo reconoció. Tirado en el suelo pidiendo perdón y diciendo, me equivoqué, perdóname. Pero gracias a sus oraciones y gracias a esta vigilia, hoy dijeron ellos, así por así, vete. Lo agarraron, lo trajeron, lo metieron aquí y aquí estoy libre. Gracias a Dios, gracias a ustedes. De ahí en adelante el señor cambió. Y dijo, yo con un cura más nunca me meto. Hay personas que porque tienen salud, porque tienen poder, porque tienen lo que sea, hablan, tratan mal al sacerdote. Yo les doy un consejo, no lo hagan. Y les doy un consejo. Si quieren hacerlo, háganlo. Pero lleven cuenta a ver qué les va a pasar. Jesús lo promete. Jesús lo promete. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿Ven ahora dónde está la costumbre de que las abuelitas llevan unos huevitos para la iglesia? Padrecito, ¿qué hay unos huevitos? Una gallinita, padrecito, ¿qué hay una gallinita? Unos aguacaticos, padrecito, ¿qué hay unos aguacaticos? Una cuajadita, cualquier cosa, cualquier tontería, unos platanitos. Padre, aquí hay unos platanitos. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo. Ahí está el secreto. Solamente lo hago porque es discípulo de Cristo, porque es un sacerdote del Dios Altísimo. Solamente por eso lo hago. Aunque sea un vaso de agua fría que se le dé. De cierto os digo que no perderá su recompensa. No lo escribí yo. Es palabra de Dios. Dios se compromete y le dice, no quedará sin recompensa. Si quieren, hagan la prueba. Hagan la prueba y verán cómo Dios bendice a esta persona. No quedará sin recompensa, aunque sea un vaso de agua que le dé a un suministro. De allí que en la iglesia católica está la costumbre de ayudar a los sacerdotes. Y por eso los sacerdotes no tienen sueldo. Por eso los sacerdotes no tienen sueldo. Por eso los sacerdotes viven de lo que ustedes den. Y por eso que ustedes traen la ofrenda para la misa dominical. Por eso que ustedes de vez en cuando, cuando tienen algo, todavía aquí está la costumbre, y Dios lo bendiga, de traer cualquier cosita. A veces me sorprenden por ahí con cualquier cosita, por ahí me traen. Y yo digo, bendito sea Dios. Y siempre le digo, Dios les pague. Y le pido a Dios por esa persona porque yo sé que la recompensa es grande. Y cuando ustedes vienen a la misa los domingos, ustedes traen su ofrenda. Pero es que yo no, yo no, yo no, yo no estoy de acuerdo con el cura. A mí me cae gordo ese cura. Es un problema suyo, pero se pierde, se pierde las bendiciones de Dios. Estoy hablando de los creyentes. Estoy hablando de lo que creen en la palabra de Dios, de lo que creen en Dios. La promesa está. Solo basta que usted lo crea. El que le dé aunque sea un vaso de agua a uno de estos, por ser ministro, solamente por ser ministro mío, yo le aseguro, no quedará sin recompensa. Al menos por curiosidad deberíamos hacer la prueba. Al menos por curiosidad. Pero saque cuenta, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio algo a un sacerdote? Con fe, porque es un ministro de Dios, yo le llevo esto. Los abuelos llevaban lo que llamaban las primicias. Los abuelos cuando hacían un trabajo, este primer racimo de plátano es para la iglesia. Este primer cosecha de café, para la iglesia. O esto lo que sea, siempre está en las primicias, las ofrendas. La gente ha perdido la costumbre. Y por eso se pierden las bendiciones de Dios. Retomen estas costumbres que están en la Biblia. Crean en las promesas de Dios. Hagan la prueba. Si ustedes hacen la prueba y no ven las bendiciones de Dios, entonces no crean en Él. Pero ojo, Dios le dará las bendiciones cuando Él quiera y cuando usted lo necesite. No cuando usted mande. Ya Dios verá cuánto. Espere que Dios le dará las bendiciones cuando usted mal lo necesite. Papá Dios, te doy gracias. Porque en tu palabra nos prometes todas las cosas buenas habidas y por haber para quienes traten bien a sus ministros. Señor, te pedimos perdón por aquellos que tratan mal a los sacerdotes, los desprecian, los humillan o se creen más grande que tú y no respetan a tus ministros. Ayúdanos, Señor, a ser generosos con ellos, a respetarlos, a amarlos, a ayudarles en el camino de la vida. Que podamos creer en tu palabra. Que ella esté lámpara para nuestros pasos, luz en nuestros senderos. Y a ti, Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén.